Bueno, ya digo que a veces vale la pena que descansen, es como una de las máximas que hay en deporte, que el descanso es tan importante como el entrenamiento, pues esto es lo mismo, es importante para mí ese tercer punto de vida social que después nunca lo eche de menos, no al cabo del tiempo diga, jo, lo que he perdido, no, este es tu momento, esa situación posiblemente se producirá ahí, son muy pocas veces y tienes que vivirla también, porque si no pasa el tiempo e igual no vuelve esa situación.